¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mientras termina de hacerse la carne, tenemos las patatas cocidas y vamos a ir achicándolas con un tenedor. Mejor un poco que tienen caliente porque es mucho más fácil y no hace falta que las pasemos por el vaso purés. Apagamos el fuego y vamos a echarlas a la carne. Necesitamos que se integre todo, todo, se les hace muy fácil porque la carne está caliente. Y una vez que lo tenemos todo, prácticamente la patata parece que ha desaparecido, tenemos que dejarlo enfriar muy, muy bien antes de empezar a montar el plato. Así que lo dejamos que repose un poquito, se enfríe bien y continuamos. Y mientras se enfriaba la carne, estuvimos quitando la corteza al pan de molde. Y la fuimos pincelando con un poquitín de agua hasta humedecerla para poder trabajarla. muy poquito, justo para que se adapte a la mano. La vamos adaptando aquí a nuestro hueco y ponemos la cucharadita de carne y un poquito de queso rallado. Y ahora vamos a intentar juntar lo primero las cuatro esquinas. Si se rompo un poquitín no pasa nada porque el pan está húmedo, entonces es fácil volver a trabajarla. Y una vez las cuatro esquinas están así, vamos dándole forma con la mano. Si en alguna parte no se nos pega bien, simplemente ponemos un poquito de agua más. Y la vamos formando todas las bolas. Pues una vez tenemos todas las bolas ya hechas, las ponemos a fríe en aceite bien caliente. No necesitamos que las cubra porque vamos dándoles vueltas. Y cuando ya empiecen a dorarse, las vamos retirando y poniendo en un plato sobre papel de cocina para que oscura todo el aceite. y no necesitamos que las causas. Now. Pero esto y le mejor preparó esto. Y la rosado es子 raus. Luego le peces al topar de soi, potem pongo chidas. Junion de childcare y toda la comida huelga tante que que qu lambriante. Y mira, amor. Solo te Olympias de las fuerzas. Voyales para que ofreWhere no es lo que me sorriste. Ad lugar, remembrance de Christ para ponerle a ella hoorいく mis correctos. Gracias.